Mil ochocientos millones de pesos se entrega a nuestro gran premio mayor. Buscamos el ganador de nuestro premio mayor para hoy, jueves 14 de marzo. Premio mayor que inicia con el número 1, 7, 7, 3, de la serie 21. 17, 73, de la serie 21 premio mayor. En este momento le preguntamos a nuestro delegado si los resultados son correctos. Son correctos. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Recuerden que a través de nuestras redes sociales o página web podrán conocer los resultados de este sorteo. ¡Feliz noche!